Organismos de socorro liderados por el alcalde de la Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, han tomado medidas urgentes para apoyar a más de 400 familias afectadas por las lluvias y deslizamientos en las veredas del Cesar, como las Ánimas, Manizales Alto, Manizales Bajo, Sororia y San Antonio. Estas acciones incluyen la entrega de ayudas humanitarias. Y aquí estamos brindándole todo nuestro respaldo como gobierno departamental y vamos a hacer esas intervenciones con maquinaria amarilla, vamos a restablecer, a ayudar de alguna manera a restablecer el servicio de agua potable, trayéndole al municipio un carro tanque para que puedan llevarle ese preciado líquido a la comunidad. En este comité nos han dado la facultad para declarar al municipio o hacer la declaratoria de calamidad pública, por la cual nosotros vamos a gestionar recursos a nivel departamental. Tras una mesa técnica liderada por el alcalde Leonardo Hernández, junto a la coordinadora de riesgo del Cesar Petra Romero y organismos de socorro, se tomaron medidas urgentes para apoyar a más de 400 familias afectadas por lluvias y deslizamientos en veredas como Las Ánimas, Manizales Alto, Manizales Bajo, Sororia y San Antonio en el municipio de La Jagua de Ibirico. Se llegaron a los siguientes compromisos. Reunión con presidentes de juntas de acción comunal rurales, apoyo de maquinaria departamental, carro tanque para abastecimiento de agua, entrega de ayudas humanitarias. Nos encontramos en el municipio de La Jagua, acompañando al alcalde doctor Leonardo Hernández, por instrucciones de la señora gobernadora. Fuimos, visitamos los lugares que fueron afectados por estas fuertes lluvias. Vemos que es un desastre natural, un desastre ambiental, el que está viviendo La Jagua de Ibirico en este momento. Y aquí estamos brindándole todo nuestro respaldo como gobierno departamental y vamos a hacer esas intervenciones con maquinaria amarilla. Vamos a restablecer, a ayudar de alguna manera a restablecer el servicio de agua potable, trayéndole al municipio un carro tanque para que puedan llevarle ese preciado líquido a la comunidad. Asimismo, acompañamos al alcalde en el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, donde los consejeros tuvieron a bien, mirando esa calamidad que hoy vive el municipio de La Jagua, de darle ese voto positivo para que él pueda declarar una calamidad pública. Aquí estamos, alcalde, para respaldarlo y brindarle ese apoyo solidario que el gobierno departamental siempre le brinda. Después del análisis de las consecuencias que ha traído esta ola invernal en Colombia, en el departamento del Cesar y aquí en nuestro territorio, en La Jagua de Ibirico, hicimos un comité de gestión del riesgo municipal en compañía con la directora de la Oficina del Riesgo a nivel departamental, la doctora Petra Romero, que nos ha acompañado con su equipo, junto al coordinador municipal del riesgo, el doctor Juan Hernández, los bomberos, el director del Cuerpo de Bomberos, Fabel Ávila, el director de la defensa civil en nuestro municipio, Ronald Tamara, los diferentes secretarios y funcionarios de la administración municipal en este comité nos han dado la facultad para declarar al municipio o hacer la declaratoria de calamidad pública, por la cual nosotros vamos a gestionar recursos a nivel departamental y a nivel nacional para poder mitigar todas estas lesiones que le ha traído al municipio, estas lluvias torrenciales. Y queremos también mandarle un mensaje a los damnificados que ha dejado esta ola invernal, que estamos con ustedes, mañana tendremos reunión con los diferentes presidentes de juntas de acción comunal y queremos decirle que la administración municipal en cabeza nuestra hoy está con las botas puestas para poder gestionar y canalizar los recursos para hacer las inversiones en maquinaria amarilla y también en las obras que de una vez por todas puedan evitar que el desbordamiento de los ríos y riachuelos del municipio afecten a las viviendas y afecten a las fincas que hoy encuentran afectadas en el municipio de las aguas de Ibirico. Quiero decirles también que hoy, con los recursos que aún nos quedan, vamos a hacer las inversiones necesarias para poder darle estas ayudas humanitarias a aquellas personas que lo han perdido todo y para poder nuevamente reactivar la economía de nuestro pueblo. Es un mensaje esperanzador para un pueblo que hoy pide ayudas a gritos. Nosotros, desde nuestra posición, administración, estamos con ustedes. Nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. Celular 314-47 Wozniak e Panera House. Celular 313-eks moreta opción. uninkle-acción, muño, en puede ver el café es un tag outlet le raky de laencia de una causa manifestó. El 2018-48 este año pasado.